¿Cuál es la conducta típica que le enrostran a mi cliente? Ser jefe. Ahora, ¿ser jefe en qué sentido? ¿Ser jefe haciendo qué? ¿Ser jefe dando órdenes a quién? ¿Por quién y para quién? ¿Cuál era la organización que llevaba este jefe de la asociación de visita? Porque lo repitieron dos veces y es que una persona se encargaría de definir la modalidad de recaudación otra persona verificaba las demandas que efectivamente sus demandas ilegales habían sido satisfechas otro daba el pago y el señor Carpintero se ocuparía personalmente de la agenda del gobernador de entonces y de la función política para la que había sido designado. Esa era la actividad o el rol que el Ministerio Público Fiscal le endilga al señor Carpintero ocuparse de la agenda del gobernador de entonces y la función política para la que había sido designado. Si yo no entiendo mal y así ha quedado escrito eso no constituye ningún tipo de delito. Ese mismo establecía que por orden del gobernador Mario Las Neves se debía hacer las cuestiones como había establecido ¿quién? El señor gobernador. ¿Y ellos quién eran? ¿Con poder de decisión? No, eran los secretarios del gobernador. Esa lista es mentira. Y es muy fácil de decirlo pero ¿saben qué? No lo voy a decir yo lo dijo la Fiscalía. Esa lista tiene montos falsos. Gonzalo, como dice la lista dice un millón. ¿Por qué Gonzalo se llevó el millón y Giraldino no? ¿Por qué lo de Giraldino es mentira y lo de Gonzalo es verdad? ¿Cuál es la diferencia? Porque me acaba de decir el Ministerio Público Fiscal que Giraldino esa plata no se la llevó. Capaz si le hubiesen llamado como testigo al señor Carpintero hubiese manifestado lo mismo yo nunca recibí esa plata porque le creen algunos funcionarios y al otro los imputan. Gracias. 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 Gracias.